Efectivamente, año tras año, ya estamos en 18 años consecutivos, hemos desarrollado, hemos celebrado de alguna forma la Semana de la Seguridad Vial, fundamentalmente lo viene a desarrollar la Delegación de Seguridad Ciudadana y en el que de lo que se trata es de concienciar a los chicos y a las chicas de nuestro municipio. Hoy tenemos aquí, pues bueno, es la apuesta de largo, porque vamos a hacer entrega de unos premios producto de unos concursos que se han desarrollado para fomentar la seguridad vial y bueno, pues con todo el espectáculo de perros policías, de perros adiestrados, que yo creo que los chicos están encantados de estar hoy aquí con nosotros. Pues efectivamente, han sido unos trabajos desarrollados por los propios alumnos y alumnas y bueno, pues en definitiva lo que se trata es de que hoy compartamos una mañana y de que concienciemos a los alumnos en todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad vial, que es muy importante concienciar a los chicos y a las chicas desde la edad escolar. Gracias. 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 Gracias.